En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar, en el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar. Estás escuchando a Lexader DJ. Después de una semana buscándome la vida, yo me voy pa' la esquina, por si quiero gozar, me monto en mi carrito y me voy al caloac, lo pongo brillosito pa' salir a figurar, luego regreso a casa y le digo a mi vieja, prepáreme la ropa que mejor me queda. Voy al telefonito y llamo a mi negrita, pasó por ti a las ocho mi morenita, la busco a mi negrita y pensaré mañana, a mí la amor la noche y el fin de semana. Y es que esta vida hermano, es la misma rutina, es cansar en la noche y en el día la fatiga, y pa' hacer lo que quiero y ser libre mi pana, yo solo tengo un chance. En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero vacilar. Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron, me voy pa' Bocaquica y el malecón, en el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero vacilar. Me gusta cuando mueve, mami. Cuando tú estás bailando, te adueñas de la pista Con esos movimientos y esa precisión Cuando bailo contigo me sube la presión Y esa flaquita, es como un carbellino Su cinturita, es como un rebolino Y es mi flaquita, es como un carbellino Su cinturita, es como un rebolino La cinturita, lo que toda la pita Me mueve cinturita, moviéndola a pasar Me gusta cuando mueves, mami, tu cinturita Cuando tú estás bailando, a todo el mundo conquista Con ese remeneo y ese gran sabor Cuando bailo contigo me sube la presión Y esa flaquita, es como un carbellino Su cinturita, es como un rebolino Y es mi flaquita, es como un carbellino Su cinturita, es como un rebolino La cinturita, lo que toda la pita Me mueve cinturita, moviéndola a pasar Y es mi fañata, es mi fañata Y es mi fañata, es mi fañata Su cinturita, lo que toda la pita Me mueve cinturita, moviéndola a pasar Y es mi fañata Bailando Y ahora que la corte se va a poner buena aquí Rosadera total Adelante Hagan bulla, aquí hay party Move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo en alegría Vamos juntos a la montaña de mi patria Dominicana y la cordillón Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando cuerpo Mojando la ropa, así se goza Mojando la cosa, maravillosa Con mucho swing, gelatín Calientita como el estique Que llana, que buena, baila usted A la vuelta pa' mí otra vez Llego el negro de la joya Pularo de esta gozadera total Vamos a gozar, vamos a bailar La pinta esta buena, yo me voy a quedar Vamos a gozar, vamos a bailar La pinta esta buena, yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue with ya Susa, goza, bye bye Baila, baila, baila Sigue, sigue with ya Vamos a gozar, vamos a lo maravillosa Baila, baila Baila, baila En el 1492 Llegó un tipo que dijo que descubrió La quiqueya mía Ave María Quería arribiría con eso Taino y yo, caribeño Él fue que diseñó su pueblo Él fue que concluyó su ritmo Merequiá, rifiá pa' su hijo Levante la mano, la voy en los pies Buya, hasta el amanecer Corriente, con mucha corriente Les onden por más de repente Aguantiente, brutal, residente Barceló lo que beben la gente Fallando el weekend, gozando Totalmente, sigan acabando Vamos a gozar, vamos a bailar Lo que está en el 1492 Yo me voy a quedar Vamos a gozar, vamos a bailar Lo que está en el 1492 Yo me voy a quedar Baila, baila, baila Sigue, sigue with ya Sosca, con la alba Cuidado el momento Sigue, sigue with ya Sosca, con la alba Sosca Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos mojamos Pero en mi cama Que voy a darte hablar de cerfear, bebé Mami, tú vives lejos Pero como quieras Yo voy a buscarte Porque tú estás buena Y te lo mereces Al frente del mar Es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos Todos los veces Y tú estás mojá Yo estoy ready pa' hacerte Estoy ready Tranquila que yo sé que te a veces La otra vez en la playa Te emborrachaste Y me diste que te veste Hey, 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 hey Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber todo Ah Hey Hey Que voy a ser como don. Eh, eh, eh. Nani con tu mujer. Ya yo me perdono, falta tú. Eh, eh, eh. Y borracho, borracho. Eh, eh, eh. Por la mañana yo te veré. Si tú me dejas, yo te amaré. Por la mañana yo te veré. Si tú me dejas, yo te amaré. Dale Mambo. Baby Big Boss. Omega es fuerte. Suena el clock. Suena la alarma. Let's go. Tu corazón al mío a diario. Como la lengua a los comentarios. Tu corazón al mío a diario. Que al comerte más que ahora. Y empezó la noche. Me encuentro contigo en cualquier lugar. Si tú me dejas, te amaré. Son más de las doce. Quiero estar contigo en un lugar. Y empezó la noche. Me encuentro contigo en cualquier lugar. Ya hora, eh. Son más de las doce. Quiero estar contigo en un lugar. Hola mañana, yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Hola mañana, yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Mami, tú me tienes asfixiado Mami, tú me tienes desesperado Mami, tú me tienes alocado Mami, tú me tienes desesperado La Cenicienta baila, se va con su actitud Y pide que la busque, su príncipe azul Le caigo en el Bugatti, quizá en el Macerati Estoy brillando mucho, parecido a mi nadie Comenta a los Bugatti, que los nuevos y anglati Le ponen una cortica, sea mejor toque Papagatti Te montas en el carro y mandamos el mundo el lleno para el cara Baja los cristales y suenan como cosas válvulas El Daddy, lleno mega, con la música más que llega De Japón hasta la bodega Vamos sin su reloj, con el tanque lleno En medio de serena que el amor se pone fuera Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas, si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la blanquita cara es tierna Si veo ron, la blanquita cara es barbie bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal Si huele a caña, tabaco y brea Usted está en Cali Ay, mire, vea Si las mujeres son lindas y hermosas Aquí no hay fea Para que vea Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular Con caña dulce el mela o pierde en la baila hasta amanecer Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali mira, se sabe gozar En Cali mira, se sabe gozar Tenía su sol ardiente hace que me jalice caliente De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas A fin en pie en las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la cesta Vamos a huachito esa remata Con salsa de aquí Con mucho maní Con salsa de aquí Con mucho maní Ahorita, mire, vea Véngase a Cali para que vea Ahorita, mire, vea Puse la feria para que vea Si usted va llegando, vaya sentonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plata, corrida de toros De noche caseta, sin hembras, ni modo Ahorita, mire, vea Véngase a Cali para que vea Si usted va a huachito, la pasa bonito Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tómese un raspado y cuento a trabajo Ahorita, mire, vea Puse la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que mi gente de Cali vea La gente respeta Ahorita, mire, vea Véngase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido Si va manejando, se mete en un lío Que de ese quietico ya está amanecido Y después de que se vaya a hacer papá Ahorita, mire, vea Véngase a Cali para que vea Ahorita, mire, vea Puse la feria para que vea Bailando mi bugaru, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se votó Se votó, se votó Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se votó Micaela cuando baila Si señor El fugalú arrebata Como no Micaela cuando baila Si señor El fugalú arrebata Como no Toda la gente la llama Si señor La reina del fugalú Ay, 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 Micaela se votó Que se votó Que se votó Que se votó, ay, 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 Micaela se votó Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejo Ay, 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 Micaela se votó Cuando yo bailé con ella, sí, señor Micaela se votó, cómo no Cuando yo bailé con ella, sí, señor Micaela se votó, cómo no El bugalú lo bailó, sí, señor Pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se votó Micaela es una nota bailando bugalú Ay, 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 Micaela se votó Ha botado la pelota y tremendo reboló Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, que se votó, que se votó Ay, 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 Micaela se votó El bugalú bailó y mucho lo gozó Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Ay, qué buena música Ay, qué buen tumbao Y por qué veo a la gente Bailando tan apretado Acabo de llegar Hay que soltarse Acabo de llegar Acabo de llegar Yo aprieto cuando es bolero O si es un rico danzón Pero si fuera guaracha Me hago dueño del calor Acabo de llegar Y me pongo a vacilar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Y la gente me critica Por mi forma de bailar Porque cuando siento el ritmo Ya yo me quiero tocar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Y a mi mulata le gusta Cuando me ve todo suga Porque no puedo pasarme Toda la noche apretado Porque no puedo pasarme Toda la noche apretado Acabo de llegar No era que estaba dormido Yo me estaba preparando Acabo de llegar Apartecen del camino Que Martín ya viene entrando Acabo de llegar Y la gente se preguntaba Qué me estaba sucediendo Acabo de llegar Solo yo estaba esperando A este preciso momento Acabo de llegar Y no quiero tristeza Yo vengo con alegría Acabo de llegar Llegando a mis amigos A esta la fiesta mía Acabo de llegar Yo traigo mi salsa Yo vengo con mi sabor Acabo de llegar Esta es la fiesta que te decía Aquí llego Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo Cali Pachanguero Cali Luz de un nuevo cielo Nuevo Cielo De romántica luna, el lucero que es lelo De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero Y el jilguero que canta, calles que se levantan Carnaval en Juanchito, todo pueblo que inspira Cali, bachanquero Cali, busca un nuevo cielo Cali, bachanquero Cali, busca un nuevo cielo Cali, bachanquero Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y la cena se va cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval La cena se va cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que en la tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y las penas se van cantando Estás escuchando a Lexader DJ Esto es para ti, mamita Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegialas de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegialas de mi amor Baila de la típica Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala No te has recortes Colegiala, no entiendes que sí Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala Colegiala, no te has recortes No entiendo, no entiendo que sí Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón Arrastrando con todo, quemándote mi vida Arrastrando mi amor, dejándome una herida En todo mi corazón, dejándome una herida Arrastrando con todo, quemándote mi vida Y dice... Y llegó la fiesta cumbiambera Llegó la fiesta cumbiambera, allá en la playa el Majahual Iremos todos con careta para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiambera, allá en la playa el Majahual Iremos todos con careta para formar un carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer Sigan bailando con amor Bailemos todos con amor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que estamos para amanecer Y es verdad, que vamos para amanecer Ya llegó, ya llegó La del limbo picarón Ya llegó, ya llegó La del copo salvación Ya llegó, ya llegó Qué locura, qué calor Cuidado, cuidado Que te roba el corazón Ya llegó, ya llegó La que mire con pasión Ya llegó, ya llegó Que te sube la canción Ya llegó, ya llegó Qué gustito, qué dolor Qué te voy, qué te voy Que no aguanto ese calor Baila, que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la cocotera Tres, dos, uno Baila, que baila Con la cocotera Arriba, para abajo De cualquier manera Baila, que baila Con la cocotera Su cuerpo se calienta Ay, ay Mírame, mírame Por delante y por detrás Mírame, mírame Que no puedo ni aguantar Mírame, mírame Que me voy a marear Sígueme, sígueme Baila, que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la cocotera Tres, dos, uno Baila, que baila Con la cocotera Ponle la narito Ponle la flechera Baila, que baila Con la cocotera Menea la colita Pa' dentro y pa' fuera 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 Música Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Música Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Música Amores hay, cariños hay, toditos embusteros El aguajal de este lugar, solo sabe mis sufrimientos Música Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Música Donde venderán buen trago de mañanita Donde venderán buen trago de mi ciudad Donde venderán buen trago de mañanita Donde venderán buen trago de mi ciudad Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben como me pongo pa' que me invitan Si saben como me pongo pa' que me invitan Donde venderán buen trago de mañanita Donde venderán buen trago de mi ciudad Donde venderán buen trago de mañanita Donde venderán buen trago de mi ciudad Oye Dante, vamos a buscar un trago Seguro yo Vamos allá No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes la boca Y a mí me quieres para mí Contigo he sido real Fabricarme un paso es ilegal Ese chisme me lo fumo Tu opinión voy a quemar No estoy hablando de guardia Pero tú eres lo oficial Esperando porque a ninguna le hable Hoy el divertido le está a cable Son errosos limpios y culpables Yo vivo a mi manera Te diste hablar si me pides madera Me dice cola cortando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes la boca Y a mí me quieres para mí Yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good time Yo no quiero jugar con tu amor Para tell the truth, give it my life Aquí no hay jueguitos Hablamos clarito y ganamos bien rico Cuentas clarita, amiguita Me tienes loquito con esa salida Qué rica, amiguita Mami, estás dura como la raspita Tan caliente que tú salpicas En ti no hay mentira No lo trates, no No lo trates de engañar Sé que tú tienes la boca Y a mí me quieres para mí Si me necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si me necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo Sienta el magnétismo Tu cadera es la mía Hacer un sismo Ahora da lo mismo El amor y el turismo Diciéndole que no es que viene Con romantismo Si te dan ganas de bailar, pero dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, qué pasó, te traje Si te dan ganas de bailar, pero dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, qué pasó, te traje Si me necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo, hoy estoy aquí Imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Yo, hoy estoy aquí Imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Qué bien te queda a ti esa palita Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te lustras cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes A la vez Si necesitas reggaeton, dale Reggaeton, dale Reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares No pares No pares Acércate a mi pantalón, dale Pantalón, dale Pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Monimare Monimare Orito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Todesa que una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres sexo Soy tu cantante, nena, te apreso Pero ese chulo gana Y ese culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera Que se suelte completa Que esta noche no hay video ni fotos Ojitos chiquititos Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema Quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres sexo Soy tu cantante, nena, travieso Eres el culo, carne Ese culo, beso I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño Dese tú, tú I love you I love you, come on up a tu room Y cuando tú prendas el kill Y ese leño es un mambo Quieres de mi menos Nada más si te desculpa Que me lo pone bien duro Pegada contra el mundo Bájalo sin disimulo Que no le tienes el culo Tú sabes, baby Soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos Que sienta el amor Y piensa Y el dueño De ese toto Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema Quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Que ella quema Quema Calimeño, calimeño Vamos a bailar Como piragua Tiraste negro Que no pasa nada Calimeño, calimeño Vamos a bailar Como piragua Tiraste negro Que no pasa nada Calimeño baila con favor Todo el mundo Mira lo que todo Todo el mundo Mira a contagiado Que bailes calimeño En la situación Bájate 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 Hay calimeño Y vos como bailar Hay calimeño Y vos como bailar Envuelvelo Ra Vos como boca Así la boca Baila boca Y tiene Ra 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 Calimeño Calimeño Vamos a bailar Como piragua Tiraste negro Que no pasa nada Calimeño, calimeño Vamos a bailar Como piragua Tiraste negro Que no pasa nada Núñez Ay, ven, báilalo, ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale, me lo juro y me te viaje Báilame, morena, que sea tu insalvaje Vete el limonaje y no te me raje Acaba a jodare, que nos vamos pa' la isla en vana Sabiamos con los tigres y la buquina en gana Y hace tiempo que tengo gana A jugar de puta cana, tu mamá buena Y después si te quieres lo vamos a seguir El rumbo por Latinoamérica a repartir El Rolimpín, morena, tal Porque vinimos a Pariseal y no pa' dormir 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 айndalo, buy d'ogwa eh be goza' lo Ay bózalo, ey me goza' lo Que la rumba está buena y contigo Lorena Pasando domingo es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tu Te pegas mami, es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves loco Es que me vuelves loco, es que me vuelves loco cuando tú Te pegas mami, es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí es que me vuelves loco y loco es que me vuelves loco y loco loco es free 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 ��이 Quiero escuchar un grito de estas solteras En cadera, cadera, cadera si estas solteras Mami dile Es mejor estar sola que es mala compañia 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 Las solteras en la disco tienen fuego Vamos a bailar mami y me latea hasta el suelo Sube el volumen que esto ya se está prendiendo Movimiento de la cintura es lo que quiero Oye mami, el man que tienes mira déjalo en su casa Porque en la disco se más no vale nada Leña pa'l monte no se cargada Oye mami, el man que tienes mira déjalo en su casa Porque en la disco se más no vale nada Leña pa'l monte no se cargada Dile que estas soltera Levanta la mano mami, si estas soltera Quiero escuchar un grito de estas solteras En cadera, cadera, cadera si estas solteras Mami, dile Le gusta vacilar pero calienta para otro, para otro, para otro. Le gusta vacilar pero calienta para otro, para otro, para otro. Tengo un amigo que tiene un problema, le gusta vacilar y se enamora de las nenas. A la medianoche cambia el sistema, llega otro amigo y se le lleva a todas las evas. Y se tira la de muy vacilón, siempre sale como un coquetón y se queda como un calentón, 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 calentón. Y se tira la de muy vacilón, siempre sale como un coquetón y se queda como un calentón, 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 calentón. A él le gusta vacilar pero calienta para otro, para otro, para otro. Le gusta vacilar pero calienta para otro, para otro, para otro. Le gusta vacilar pero calienta para otro, para otro, para otro. Le gusta vacilar pero calienta para otro, para otro. clean, le pego clean, 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 yo bailo clean, lo muevo clean, sabroso clean, 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 ven baila mi disco así, porque yo le pego clean, y si tu no bailas clean, entonces vete de aquí, ven baila mi disco así, porque yo le pego clean, y si tu no bailas clean, entonces vete de aquí, yo canto clean, con vino clean, le pego clean, 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 yo bailo clean, lo muevo clean, sabroso clean, 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 yo canto clean, con vino clean, me pego clean, 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 yo bailo clean, lo muevo clean, sabroso clean, 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 le pego claro, y donde quiera que me paro, la gente me analiza porque yo le he visto caro, y no es mi culpa que yo soy una sensación y todo lo que me ponga me queda a la perfección y yo no sé qué voy a hacer con tanto soy si yo no escojo la ropa, la ropa me escogí a mí porque tú sabes que yo soy el de la torta que siempre está pegando y que en el pecho yo la pulsa y no es mi culpa que sea caro como el oro y que yo esté bien clarito como el agüita con cloro y que mi gente esté gozando con mi flow y que todo el mundo diga masterboy es el mejor y ay, 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 jambroso, ay, 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 peroso, ay, 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 monstruoso, es que no hay quién es, ah, ay, ay, cabroso, ay, 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 mieroso, ay, 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 monstruoso, es que no hay vida.. eh, eh, eh , hágale, 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 v f f f f agale Jure Як cójase a su vieo eh, 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 eh ágale, cápale, hágale, hágale Have, Eh, 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 hágale, hágale, cójase a su viejo. Cabo, casa, guata y cadena, eso es lo que quiere el amor de esta era. Cabo, casa, guata y cadena, tiene un regalito para su casera. Uy, ella chido no quiere, uy, eso sí que no se quiere. Uy, ella chido no quiere, ella solo quiere al tigre que la más tiene. Uy, ella chido no quiere, uy, eso sí que no se quiere. Uy, ella chido no quiere, ella solo quiere al tigre que la más tiene. Yo tengo una amiguita que se fue para Nueva York. Ella nunca trabajaba, ella nunca trabajaba. Pero de repente la pico sin Facebook, en fotos de Facebook, comprando textos. Soy divertidente, le hice una pregunta. Óyeme, pulana, con quien que tú te aguanta. Como ella me va de mis panellas en mi tinta. Me dijo el negro, toma el norte, se apunta. Yo ando con un viejo, casado y barricón. Que me da de todo, gano, se esempló. Pero en su cuenta tiene más de un millón. Y ese fue el motivo que me enamoró. Estás escuchando a... Carmen, se me perdió la cadenita. Carmen, por eso no voy a olvidarte. Carmen, tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte. Y ahora te llevo adentro, Carmen. Muy dentro de mi pecho, a ti y al lazareno. Se oye en la lejanía, se oye esta hermosa cumbia. La cumbia, parece cumbia, parece cumbia mía. Mía. La cumbia del amor, la cumbia del amor. La cumbia del amor, la cumbia del amor. Porque se oye el lingo de tu corazón. Y el mío porque ya se unen. Cuando saltan, cuando están contentos, cuando tienen frío. La cumbia del amor, la cumbia del amor. 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 Baby, baila sola, si pone su canción se descontrola. Siempre debe echar con cola, para olvidarse de todo amapola. Baby, baila sola, grita y mueve la cola. Cuando el DJ le pinta su rola. Si yo te quería, te quería, porquería. Hoy brindo porque te vas, te vas, te vas, ¿quién lo diría? Si yo te quería, te quería, porquería. Arriba de chivay, así es la vida, así es la vida. Arriba de chivay, así es la vida, así es la vida. Ya la mamacita, hoy es bebedora. Cuando baila cumbia, parece batidora. Los besos de tres los adora, solo se pasa de joda. Un gatito bellaco, listo, pedazo, es el cora. Un gatito bellaco, listo, pedazo, es el cora. Por eso vacila, pero nunca se enamora. Por eso vacila, pero nunca se enamora. Baby, baila sola. Si pone su canción, se descontrola. Siempre debe echar con cola, para olvidarse de todo amapola. Baby, baila sola. Grita y mueve la cola. Cuando el DJ le pinta su rola. Si yo te quería, te quería, te quería, te quería. Hoy brindo porque te vas, te vas, te vas, que lo diría. Si yo te quería, te quería, te quería, te quería. Arriba de chivay, así es la vida, así es la vida. Arriba de chivay, así es la vida, así es la vida. No vuelvas más, ya no te quiero ver. He sufrido tanto por tu querer, mentirosa. Mentirosa. No vuelvas más, nunca más. Hoy viene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor. Mentirosa. 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 No vuelvas más aquí, nunca más. A mis brazos. Mentías cuando me decías que yo era solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Mentirosa. Mentirosa. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste Hoy el símbolo te va a enseñar, un besito nuevo pa' bailar Vamos todos, uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Un, dos, tres, todos para abajo Un, dos, tres, todos para arriba Un, dos, tres, manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito ¡Wopa! ¡Venga! Uno, dos, tres Un, dos, tres Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Si las manos levantaste El símbolo te va a enseñar Un pasito nuevo pa' bailar ¡Vamos todos! Uno, dos ¡Un, dos, tres! Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito ¡Sí, sí, sí! ¡Sater DJ! ¡Ah! Ah, ya tú sabes Para toda la gente que movieron la cadera Aquí está otra cosita Caliente Caliente Mucha sabrosura Proyecto uno otra vez Con mi gente de Real2Grid Con mi gente de Real2Grid ¡Régo! ¡Régo! ¡Felicido! 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 ¡Muena! ¡Helicido! ¡no! ¡Papá! ¡Tengo! ¡Lo menos de Real2Grid Pero tienes que pagar en dólares We keep it tight, all night P1's making moves in the house tonight We keep it tight, all night Latinos make noise cause it's only right Pardiendo control y las chicas quieren el negrito Ay boy, me toma la fama El ciburón no exalta la imitación Dime si son latinos 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 Y yo quiero la cola Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Te amo un parque el zambio Pa' que no te queme Pa' que hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Tu vuelta amigo Se te entretiene No seas mala Me tienes de meme Me sentí como el sol Cuando te pones un blog Baby, déjame entrar Dale, quítame el look Si me lo pasaría contigo Miendo TikTok Déjame sorprenderte Déjame un parque el zambio Pa' que no te queme Pa' que hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Tu vuelta amigo Se te entretiene No seas mala Me tienes de meme Yo aquí puesto pa' ti Y tú te metito Te hablo de piquete La chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Te quedas solito Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo perdes Una abusadora Voy a buscarte una cerveza Y debes el coro Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil Fue difícil Fue difícil Dañarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Descuidada Maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Que noches aquellas Que no volverán Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El fuego en un beso Y así nos encontramos Amamos Soñamos Con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios Amantes Ignorantes De que el cruel destino Nos separara Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar ¡La máquina! ¡La máquina! Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que te haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, eso con el tiempo de vida Nadie se muere por un amor que te haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que te he hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión Nadie se muere por un amor que te he hecho sufrir tu corazón De tus lágrimas y tu dolor Nunca he tenido compasión En un momento, quizás te recuerdas Cuando nos encontramos en la pared Cuando te mostraste el camino De la paz, todos estaríamos juntos En nuestro corazón, en nuestras mentes No people take you away Na 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 na, ni él Na 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 Dame, dame, dame Na 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 na, ni él Na, 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 na Na, 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 na ¡Dame, dame, dame! Quiero ver Un poco de tu vocal Quiero estar En tu piel Con tu perfume de miel Quiero ver El brillo de tus ojos Quiero estar Bien a luz Con la que me miras tú Na, 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 na ¡Niel! Na, 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 na Na, 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 na ¡Dame! Na, 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 na ¡Niel! Na, 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 na Na, 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 na ¿Qué sabe DJ? ¡Un bantero se gana! Te quiero yo con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo, así te quiero yo, con el más puro amor, eso siente por ti mi sincero corazón, las mentiras de mí quizás tengas razón, porque a ti te pagaron, te han pagado con traición. Te quiero yo con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo. Te pido por Dios que no dudes de mí, porque con el amor te entrego el corazón, el mujer que desea el fin de un dolor, como tiene mi vida, así te quiero yo. Así te quiero yo con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo, así te quiero yo, con el más puro amor, con el más puro amor, así te quiero yo. María Cristina, regálame una rosa María Cristina, regálame una rosa Del jardín de tu casa, regálame una rosa Regálame una rosa Regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Si, María Cristina, regálame una rosa Regálame una rosa María Cristina, bonita tu cintura María Cristina, bonita tu cintura Tú me gustas Cristina, me gustas con locura Tú me gustas Cristina, me gustas con locura Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Sí, María Cristina, regálame una rosa, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Sí, María Cristina, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa ¿Por qué no permites que me acerque a ti? Te invito esta noche, vamos a salir Nunca me equivoco y sé que tú me gustas A mí no los besos de tu dulce boca Pero yo no quiero que existan testigos Que no esté presente ni el mejor amigo El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor Cuando llegue el día Del feliz momento De tener en casa lo que yo más quiero Va a cantar alegre, feliz y contento Porque tengo regla en mi apartamento Pero yo no quiero que existan testigos Que no esté presente ni el mejor amigo El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Quiero ser tu canción desde el principio y el fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el amor que te suaviza, el baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu redonda seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que emplea sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras tal vez quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Te imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida y plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo la fija Que mañana tarde o noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer ese amor Lo que come, que bebe, que edad que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Conviende su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Ahora si nos vamos a oinar algo bueno por favor El poder de la música Todos los hijos siguen pretitos Ha inventado la gente La computadora Que en pleno siglo XX Está de moda Te buscan un cariño Con computadora Una mujer bonita Te encanta adorar Computame, computame, computadora Búscame la chica que me adora Si viajas una gorda, eso no le importa Si encuentras una flaca, es buena hora Ricardo Rente Escúchalo de nuevo Lo dicen Rini Parece brujería La computadora Te halla compañía Y media hora Una mujer chiquita Y encantadora Una mujer estable Y rendidora Computame, computame, computadora Búscame la chica que me adora Puede llamarse Laura Chelita o Dora Carmita, violeta Corizadora Pongan el sabor Ahí Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar Trata de cerrar la herida que me abriste Yo vuelvo a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a presionar Voy a presionar Voy a presionar aunque yo me muera Aunque yo me encuentre Te rogaré por tu alma Te rogaré por tu alma Yo vuelvo a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Pero es la alegría que fue en mi vida También en la noche Si no encuentro nada Voy a presionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo vuelvo a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a presionar Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Yo vuelvo a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Pero es la alegría que fue en mi vida También en la noche Si no encuentro nada Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Xander DJ Gracias por ver el video.